que tal amigos nuevamente somos granja porcina en la francia en este video les vamos a realizar les vamos a mostrar los cuidados que hemos de tener con nuestros peces beta el tratamiento que hay que hacerles para evitar el hongo y si tenemos hongo en ellos como evitarlo si pueden ver los peces de los peces que nosotros tenemos los machos en esta parte de acá son las hembras el cambio del agua cada cuanto se hace se realiza los machos y les vamos a mostrar esta parte de este de acá este machito presenta un hongo por tratamiento al agua entonces vamos a explicar con el señor ever nos va a mostrar y nos va a explicar qué tratamiento se debe realizar cuéntenos ever qué tratamiento le podemos realizar acá nosotros estamos usando un tratamiento de sal marina con azúcar metileno pero obviamente en cantidades muy cortas para evitar de pronto en lugar de nosotros los medicamentos que se van a enfermar más o en suerte como dice ¿cuánto hay para estos siete heteros cuánto hay que hacer la aplicación de azúcar metileno y de sal marina? depende del promedio de agua que le saqué no en este momento le sacamos de al litro de agua a cada vetero entonces le echamos esa misma cantidad y por cada litro de agua le echamos tres gotas de aluz de metileno y las sal marinas y las sal marinas y las sal marinas se las hacemos más como a calentia pero obviamente no mucho para que no se quede la de acá como aquí siempre hay agua quieta, no siempre hay agua movida como aquí siempre hay agua movida, no siempre está removiendo el agua ni dentro de una ampasas Bueno, como nos indica él, les vamos a mostrar, esta es una jeringa, acá tiene el azul de metileno, en el tanque que tiene de agua, lo estamos administrando, ya está ahí el azul de metileno con la sal marina y el agua, este cambio de agua, ¿cuánto se le realiza a ellos? No parcial, no total, sino parcial, por ahí cada 8 días más o menos, dependiendo como esté el agua, como usted la vaya viendo, hay sucia, como se le hace cada 8 días, pero no total, sino parcial. Bueno, ¿es importante a estos sal de vinos ponerles oxígeno o ellos pueden durar sin oxígeno? Ellos son de agua quieta, yo no puedo durar de oxígeno, la de sube en los oxígeno, los oxígeno, los oxígeno, los oxígeno, ahí, cada 8, también, tenga agua, lo que se puede hacer. Bueno, es verdad que los machos no se pueden mezclar con las y entre machos no se puede mezclar para que la hembra esté en su etapa de reproducción y ya en el momento de que se saca la hembra acto, entonces sacar la hembra y dejar el macho en los huevos para que él siga cuidando los huevos bueno, entonces una recomendación más que le damos acá a nuestra granja porcina de la Francia de estos hermosos alevinos beta sobreviven sin oxígeno, no hay necesidad de poner oxígeno porque ya podemos acordar de que muchas veces el oxígeno lo que puede hacer es causarle la muerte estamos acá con Ever, un experto en acuarios, en peces y bueno, queríamos darles esta recomendación